otra de mis composiciones en buena voluntad me es muy difícil cantarla o recitarla por cuestiones de salud y de la respiradera pero ahí les va le puse la polca de la peda y de la cruda recordando a cantantes así como el piporro y lupillo ribera y antonio aguilar también a pedro infante ahí les va la polca de la peda por janet reyes madre de diego daniel armenta y de juan ulises díaz polca de la peda y de la cruda anden con mucho cuidado eviten la peda y cruda oigan tengan más cordura anden con mucho cuidado yo no sé por qué carajos se la pasan en la peda y con eso de la cruda grandototas borrasheras tanto dinero que gastan un desastre y un relajo gentes pierden la cordura les digo por experiencia mucho se me hizo a mí la presión está cañón pero tengan condición no se dejen engañar todo con moderación cualquier cosa puede ser ya pedo te si pedotas o te ríes o te mojas o te da la bailadera de repente que en pelotas o te encueran o que encueras te relajas o te peyes algunos descansan bien otros se le quitan los dolores les da por la cogedera ganas tienen ganas dan ganas que no se reprimen otros serios se deprimen con cuidado que en la peda o te gritan o que gritas o te pegan o que pegas o que abusan o te abusan o que abusas tú que cosas pierden todos la cordura se hacen salvajes criaturas hay de pedas borrasheras en la peda y en la cruda todo todo puede ser o te alegras o te enojas haces magia o te hacen magia algunos hacen el bien otros hacen grandes crímen luego presos se arrepienten algunos pelean tanto hay quienes destrozan todos otros tercos tercas toscos que a su modo otros gritan bailan brincan algunas algunas caen como rama como rama como rama luego pasan accidentes hasta muertes cuando choquen muy cuidado muy cuidado por favor con eso de las pedotas no se miden emociones tampoco cuidan calzones una gran calenturota y que tal de encueradotas eso de la cogedera besucones por aquí chupadera por allá mordelones rasguñones pero luego a nueve meses que tal llora la criatura cuando ya en la borrachera no miden de la pipí tampoco de la popó y si chupan muy de más empiezan a huacarear una gran vomitadera adentro también afuera y que agüite y que tristeza cuando crías hijos e hijas los jefecitos y más también las jefecitas les ven todos así ya tengan pues ya más cordura todo con moderación pues con eso de las crudas ya que empiezan a pelear empujones por aquí golpetazos por allá cuando también ya bien pedos son milagros si la viven todo, todo puede ser con cuidado por favor hay que tener más cordura que desastre por doquier con eso de las pedotas tremendotas borracheras pero nada que la dejan pero nada que dejan lo que era que tristeza da coraje da coraje da coraje y luego al día siguiente la crudota bien se siente les apesta feo la boca les gruñe toda la tripa si les gruñe la tripa de hambre huelen mal por guacareadas y hay quien despiertan sin nada todos todas encueradas a virote bien desnudos bien desnudas y que tal otros que hasta sin bigote algunos que con tatuajes hasta por el más allá y en el mero mero bajo pero que tal de relajo luego viene la vergüenza les da por arrepentirse hijo la del que dirá tanto duele la cabeza parece que va a explotar un baño bien heladote para ver si despiertan bien un menudo bien picoso que les arde al salir cuando 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 entenderán cuando cuando entenderán la presión está caraja igual que la tentación agárrense de la agárrense de oración si no tienen ya control ni huevos para poder con moderación beber y si si van a beber calmados calmadas pues todo con maderación eviten la peda y cruda usen algo de cordura usen algo de cordura eviten la peda y cruda